Tal y como les dijimos antes de Comerciales, Meteorología. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, pronostica para este domingo lluvias débiles de corta duración, principalmente hacia las provincias de La Vega, Santiago, Sánchez Ramírez, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde y Monte Cristi. Estas condiciones se deben a los efectos del sistema de alta presión que se localiza estacionario sobre el Atlántico Norte. Las temperaturas serán agradables en gran parte del país, sobre todo durante la noche y la madrugada.